¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Yepi! ¡Ladies and gentlemen! Hoy en el Super Show vamos a tener un super concurso maravilloso, increíble ¡Super Boom! ¡Solamente los chicos! ¡Dos niños! ¡Los primeros que lleguen al estudio! ¡Podrán participar en este super concurso! ¡Donde nadie sabe lo que va a pasar! ¡No tardéis que se acaba! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Yo quiero apuntarme! ¡Yo quiero apuntarme! ¡No! ¡Se han llegado! ¡Ya hemos llegado! ¡Hemos llegado a las primeras! ¡Chicas! ¡SOL LAS PRIMERAS! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Qué haces los concursantes! ¿De qué es el concurso? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿De qué es? ¿Os gusta peinar? ¡Sí! ¿Os gusta maquillar? ¡Sí! Pues ahora venís. ¡Sí! ¿Peinar? ¿Maquillar? ¡No, no, no! ¡Guau! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ho, ho, ho! ¡Mmm! ¡Gun, gul! ¡Yupi! ¡Haa! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Jusper! ¡Jusper! ¡Yupi! 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 ¡Ohhh! ¿Huh? ¿Huh? Hmm... ¡Ey! ¡Shh! ¡Shh ¡shh! 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 ¡Gracias! 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 Espero que le guste porque me ha quedado muy bonita ¡Gracias! ¿A quién va a elegir? Porque es que las dos son súper bonitas ¡Stop! 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 ¡Wow! ¡It's good! ¡Sí! ¡Yay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Good! ¿A quién me elegirás? ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Dónde está? No viene ¡Bueno! ¡Chicas! Bueno, como lo habéis hecho muy muy bien, os voy a premiar a las dos ¡Uno por aquí! ¡Y otro por aquí! ¡Soy súper campeonas porque lo habéis hecho muy bien, chicas! ¡Gracias! Espero que nos veáis en el próximo vídeo ¡Y darle un like! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!